Fíjate que fue después de que pasó la pandemia todo cambió, ya no hubo giras, entonces empecé a trabajar yo local, otra vez ya fíjate que como todas las personas que te llaman cuando eres local, pues ya tienes las personas que te marcan, tengo una chamba, cállate, tengo una, no pues como piensan que estás en gira o que andas todavía afuera, no te marcan. Entonces por esa parte empecé otra vez a agarrarle ahí el rollo en la pandemia, pues fue más complicado porque pues se acabaron los shows, los shows en vivo y empecé a tocar local y pues me topé con camaradas, el muchacho que me ayuda, Chuyito León, es acordeonista de Régulo cuando yo estuve. Órale. Y resulta que agarró el tololoche y pues le jaló muy bien y ahora le colgamos hasta la tuba y toca muy bien. Entonces empezamos a ir haciendo, haciendo pues equipo hasta que ya dije pues ya, pues o sea, empecé tocando con un músico que me dijo, no pueden tocar aquí, Simón y ya, de ahí está tocada. Y ya que te, me pidieron tu número para otro y Simón, dije yo, pues ya, pues hay que, si ya estamos. Les dije a los muchachos, ¿qué? ¿Nos aventamos o qué? Simón, ya se salió el mariachi aquel. Y el Chuyito, pues él andaba suelto, entonces empezamos a hacer y de repente en un año, en el primer año que tuvimos, pues nos dimos cuenta que no dejamos de trabajar. Claro. Ningún sábado, que son los importantes, pues en un fin de semana y sin, sin haber ensayado porque no, de hecho hasta ahorita no hemos ensayado ninguna vez. ¿Cómo? ¿Cómo fue? En dos años, hey, hay que juntarnos y hay que juntarnos y que la enseñanza, es que yo llego a mi casa, vale, y ya tengo, me está esperando el trabajo, el estudio y me meto ahí. Pero por fin ya nos juntamos, hicimos una grabación que ya llegando yo, primeramente Dios me voy a poner a trabajar en ella para sacar música ya, ya con el grupo. Hicimos un dueto con un muchacho, Óscar Cortés, él andaba en el sello del récord también. Ok. Él también andaba acá en los corridos y yo grabé un corrido con mi grupo, se llama Sigo con Vida, de un camarada que, o sea, si en todo eso le dije yo, pues, ¿cómo estás? Y, no, pues, recuperándome y le dije, ¿cómo te puedo echar la mano? Ya, no, pues, aquí le ando echando ganas y que esto que ya quiero ponerme bien, ya se me antojan y que, sí, pues, y dije, pues, hablando con él en una llamada, pues, le escribí un corrido. Hablando con él y esto, ya empecé a hacer mis notas, ya, ese mismo día se lo, se lo canté, después que le colgué se lo canté en la tarde y ya, pues, hasta llorando me dijo, no, manches, güey, neta que me dan ganas de echarle más ganas y eso. Y dije, ande, pues, se lo voy a grabar y lo grabé y quedó muy bonito el corrido y ese muchacho lo escuchó, me dijo, güey, güey, hay que hacerlo en vivo, un dueto, la neta me encantó, güey, la tonada y eso. Y lo hicimos en vivo y también quedó muy bonito, pero eso es lo único que he sacado yo con mi grupo, pues. Claro, ¿cómo se llama el grupo? Se llama Refuerzo. Refuerzo. Yo y Calderón y su refuerzo. Y su refuerzo. Y su refuerzo, entonces ya este año tenemos que sacar música y juntarnos a ensayar porque no hemos ensayado. No, tienen que, ya, ya, no hacen del montón también. Sí, no, no, es que vale, son, son músicos, súper músicos, la neta que si nos escuchas, muchos que nos oyen, ey, cabrón, se oyen, se oyen muy bien, parecen discos y. O es que ensayamos bien cabrón, dile. No, ande a ensayar diario, o sea, hay personas que nos han dicho, eh, ande a ensayar diario ustedes, nos volteamos a ver. Eh, eh, obvio, no, sí, sí. Sí, pero pues son músicos ya, pues, hechos, bien experimentados. Claro. Ya traen, traen muy buen sentido, entonces, este, pues tratamos de hacerlo mejor y tenemos que, que hacerlo, o sea, tenemos que hacer grabaciones y más contenido porque no, tampoco hemos hecho contenido. Claro. Eh, entonces, como dices tú, quizá, este, ahorita estamos, eh, en, en, en eso de, de, con lo del peso pluma en, 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 en ese nivel, pero, este, quizá podamos hacerlo con el grupo, ¿verdad? Claro. Echándole ganas, pues, sí, 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 claro. Entonces, vamos a tratar de, de, pues, seguir creciendo. Uno, este, nunca dejas de estar creciendo en la música.